Este moderno centro de computación electrónica que acaba de instalar el Instituto Nacional de Cinematografía permitirá asegurar en tiempos mínimos la obtención de una valiosa información. Se podrá así operar sobre bases ciertas, en apoyo de una política cinematográfica adecuada a un mercado complejo, como lo es el del cine. El nuevo sistema será complementado por un tipo de entrada uniforme, diseñada y suministrada por el Instituto Nacional de Cinematografía, que, entre otras características, incluirá la posibilidad de reportar un particular beneficio al espectador, promoviendo con ello una mayor concurrencia. Así se pondrá término a un programa de modernización administrativa de repercusión directa e inmediata sobre la actual acción de fomento al cine argentino.